Están ya trazando alianzas de investidura. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente para que un personaje como este señor que me ha tocado a mí tener aquí a la chepa, el señor, por llamarle algo, Otegi, Arnaldo Otegi, acabe en Televisión Española blanqueado de arriba a abajo, se le hagan unas preguntas que dices, yo no llego a saber muy bien si las preguntas más duras, menos duras, son convenientes o no son convenientes, porque lo que sería conveniente es que este señor no entrara en esa televisión. Lo digo porque claro, cuando se le hacen esas preguntas, encima el argumento posterior al día siguiente es decir, bueno, pero se le hicieron unas preguntas duras, ya pero si el problema no es ese, el problema es que se ha puesto la televisión de todos los españoles, pagada con los impuestos de todos los españoles, para que este señor dé su versión. ¿Cuál es su versión? Su versión es una aberración consistente en dad las gracias porque os hemos dejado de matar. Podré estar exagerando una micra, pero les puedo asegurar que realmente de aquella entrevista, entrevista realizada en Televisión Española, el programa 24 horas por la noche, en Prime Time, de esa entrevista el resumen que se podía sacar de la versión de Arnaldo Otegi era, porque lo dijo literalmente y ahora lo vamos a escuchar, nosotros hemos hecho más que nadie para acabar con la violencia, ergo solamente se puede estar refiriendo a una cuestión, como nosotros éramos los que os asesinábamos, en estos momentos dad las gracias porque os hemos dejado de asesinar. Bueno, estas son las grandes bazas con las cuales se está presentando, y es a lo que voy de las primeras frases que les lanzaba, se está presentando el verdadero acuerdo como base de lo que puede ser ese pacto de investidura. Ustedes estarán viendo todos ustedes cómo se presiona a Ciudadanos por parte del Partido Socialista, cómo se presiona a Podemos por parte del Partido Socialista y no se les ofrece nada a cambio. Yo, si quisiera cerrar un acuerdo con alguien, le ofrecería algo, ¿verdad? Entonces la pregunta que surge es obvia, ¿realmente se quiere que entren en el gobierno o lo que se quiere es anularlos? Lo que se quiere es sumarlos para absorberlos sin darles nada a cambio y por lo tanto negándoles una capacidad de protagonismo. Desde mi punto de vista eso es lo que se está haciendo. ¿Y por qué se les quiere anular? Porque el verdadero pacto no es ese. ¿Cuál es el verdadero pacto que ni siquiera viene en estos momentos de Pedro Sánchez? Viene de la época de Rodríguez Zapatero. Es un pacto trazado entre aquel presidente Rodríguez Zapatero en plena negociación con ETA, en el cual se buscó un tinel, pero exclusivamente con partidos nacionalistas separatistas de izquierda. ¿Quiénes son esos partidos? En Cataluña está clarísimo. Esquerra puede sustituir perfectamente a PDCAT. Esquerra hace tiempo que dejó ya atrás sus aventuras, su cercanía, su historia con Terrayura y por lo tanto era fácil vestir esa historia. Se viste una especie de arquetipo, se visten una especie de personajes que encarnan en nacionalismo, somos moderados, se les sacan unas imágenes en prisión a Junqueras todo el día rezando, son buenos chicos. Bueno, yo simplemente les recordaría un pequeño detalle. Son tan buenos chicos, tan buenos chicos que lideraban el golpe de Estado separatista el 1 de octubre, pero así se cuenta la historia por parte del Partido Socialista y de sus medios de comunicación. Pero en Cataluña es más o menos fácil. ¿Pero cómo se busca un partido nacionalista separatista en el País Vasco para sustituir a PNV? Solamente hay uno, ¿verdad? EH Bildu, con un pequeño problema. Es que su herencia viene nada más y nada menos de aquellos señores que asesinaban a gente. Claro, los del pasamontañas, las pistolas, los coches bomba, hipercor, matanzas de niños, matanzas de mayores, un pequeño problemita. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se blanquea esa imagen? Se mete en televisión española, se hace un minuto de silencio, se aplaude a las víctimas en el homenaje al Congreso de los Diputados, en el Congreso de los Diputados. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los socios de gobierno del Partido Socialista no se levantan ni aplauden y determinadas personas del Partido Socialista tampoco aplauden. Y se empieza a blanquear esa imagen. ¿Cómo se hace ese blanqueamiento? Bueno, luego lo van a ver. Resulta que en los fondos, en lo que llamamos en televisión colas, que salían sistemáticamente mientras hablaba Arnaldo Otegi, ¿qué aparecían? ¿Los últimos atentados de ETA? No, aparecía la cara de Franco, literal. Aparecían los primeros atentados. ¿Por qué? Porque la imagen que se quería dar era doble, con un mensaje muy claro. Estos señores mataban porque, claro, se enfrentaban a la dictadura de Franco y estos señores mataban, asesinaban hace ya mucho tiempo. Bueno, pues ninguna de las dos afirmaciones es cierta. La mayor parte de los atentados los hicieron en etapa democrática y han estado matando hasta hace bien poquito. De hecho, en estos momentos no matan, simplemente no dejan vivir. Bueno, pero esa es la forma de blanquearlo. ¿Por qué ese es el verdadero esquema? Por eso les sobran esos dos partidos. Porque el Partido Socialista quiere ser el único que beba de esa alianza con Esquerra y con PNV. Perdón, con EH Bildu. Por eso a PNV se le deja un reducto de poder pero todo el avance de las nuevas alianzas en Navarra hace a quién van, a quién se le está regalando el mapa local, a quién se le está regalando el poder territorial, el poder municipal, a EH Bildu. Así andamos. Ese es el verdadero esquema y por lo tanto dos sobran porque no se puede compartir ese poder. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas. En estas estamos. No sé si compartes el análisis. Totalmente fue... Ojalá fuese solo análisis. El problema es que hablas con fuentes policiales y te confirman que hace mucho tiempo que esa es la hoja de ruta. Bueno, y lo hemos...